Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Claves, hay muchas, para todo, celular, banco, la puerta, claves. El cristianismo tiene una clave de cuatro letras, A-M-O-R, amor. Todo afán en nuestra vida o va precedido y seguido de amor o es una pantomima. Pantomima, representación muda realizada por mimos, mediante gestos. Aparentan acciones como subir escaleras, beber agua, jalar una cuerda. Pero solo es apariencia, todo es mentira, no sucede. Si no amo a los demás, puedo no pecar gravemente, puedo incluso rezar y saber mucho de cosas de Dios, mandar cadenas de whatsapps defendiendo lo que sea, pero Cristo no será real en mi vida. Como en el ajedrez, lo importante es que el rey esté vivo, no la cantidad de piezas que comes. El cristianismo es así, si hacemos muchas cosas pero no amamos, hemos perdido. Ja que mate. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Preguntó un doctor de la ley al Señor. Y tú respondiste Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y mente. Citando el Antiguo Testamento. Luego tú dirías, aménselos unos a los otros como yo los he amado. Pero para poder amar algo necesito admirarlo. Y mientras más admire algo, más lo amaré. Por ejemplo, tú te encuentras con una persona, una obra de arte, una película, una pieza de música, de teatro, un libro, y te deslumbran. Hay un algo en eso que te enamora, que te atrae, que te admira. Y tanto que deseas conocerla mejor. Y entonces empiezas a admirarla. Y conforme empiezas a admirarla, la amas más. Lo contrario a la admiración es el desprecio. Si se supone que te muestro a ti Jesús con mi vida, y los demás sienten que los desprecio, los podría alejar de ti. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba así de pie. Dios mío, gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todos mis ingresos. Fariseo significa eso, separado. Este fariseo hacía bien en dar gracias a Dios. Eso es digno de admiración. Pero cuando empieza a recitar sus méritos, algo nos huele mal. Como si quisiera demostrar algo, como si quisiera comparar a Dios con sus acciones. Ayunaba. Penitencia por excelencia. Pero la ley de Moisés prescribía ayunos solo en el Yom Kippur. Luego se fueron añadiendo otros días, una vez a la semana incluso. Él ayunaba dos veces. El diezmo. El diezmo se debía pagar por el ganado y la agricultura, pero él lo pagaba por todo. Está bien. Es admirable lo que hace. Su problema era la presunción y el desprecio. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero el fariseo no veía la necesidad de la misericordia. Para él lo importante era cumplir reglas, normas, mientras más mejor. Maestro, me asusta de verdad. ¿Qué podría ser así? Me asusta tener una insufrible autosuficiencia y que solo hable de mí. Que no sepa ver a los demás. Solo si dejamos de mirarnos en el espejo podremos admirar a los demás. El publicano alejado no se animaba a mirar. Se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten piedad de mí porque soy un pecador. Jesús no niega que el publicano sea pecador. Pero ve más lejos, los ama y provoca el arrepentimiento. El desprecio impide amar. El desprecio es un sentimiento inexplicable de disgusto o desagrado hacia alguien. Surge de la incomprensión o de un conflicto entre modos de ser. En que la otra persona me molesta casi instintivamente con su presencia. Si hay desprecio, puede apagarse el amor. Le pasó a Ana Karenina. Recordar su conversación con Vronsky en el tren la asustaba y la hacía feliz. Su nerviosismo fue aumentando hasta el punto en que Ana temió que algo se rompiera en su interior. No durmió. Sentía alegría, ardor y emoción. Despertó cuando estaba por llegar a San Petersburgo. Se puso a pensar en su hogar, su marido y su hijo y los quehaceres de la semana absorbieron su atención. Al bajar, lo primero que vio fue la cara de su marido. Ah, Dios mío, pensó. ¿Por qué tendrá esas orejas? Eso lo pensó al ver su figura imponente, fría, y los grandes cartílagos de sus orejas bajo el sombrero. Alexei, con una sonrisa irónica, la miró con sus ojos cansados. Un sentimiento desagradable oprimió el corazón de Ana. ¿Acaso esperaba que hubiera cambiado? Le sorprendió la sensación de descontento que le inspiró tenerlo enfrente. Era una sensación familiar, semejante a la hipocresía que envolvía la relación con su marido. Esa impresión inconsciente hasta ese momento, por primera vez, se le reveló indiscutible y dolorosa. Como ves, dijo él, ardía en deseos de verte. Lo dijo lenta, pastosa y agudamente. La admiración y la gratitud surgen si uno es capaz de perdonar, ayudar gratuitamente y generosamente. La admiración nos surge de que presumamos para decir, yo estoy por encima de ti. El amor en detalle, si saber escuchar, suele rodearse de un algo que inspira reverencia. Presumir no es malo. Presumir es malo cuando se desprecia a los demás. Los que eran curados por el Señor presumían. El cojo caminando, el mudo gritando, el ciego viendo. Dios hizo algo grande conmigo. El presumir no es malo, es muy bueno. Pero no despreciando a los demás. Ana Magdalena Bach fue la esposa de Johann Sebastian Bach. Esa mujer amaba de veras a su marido. Vivir con él era una felicidad que no hubiera podido merecer. Me asombraba de ser su esposa, escribió. Y tú pensarías, ah, pues así cualquiera. Era Bach, debía ser fácil admirarlo. Pero la opinión general era que era un músico con muchas excentricidades desagradables. Decía ella, Sebastián era un hombre muy difícil de conocer no amándole. Pero ella tuvo deseos de conocerlo y amarlo porque había cosas que admiraba. Hacia el final de la meditación, de este rato de oración con Jesús, ponte en el lugar de la persona a la que desprecias o que te cuesta admirar. Si fueras esa persona, ¿cómo juzgarías? ¿Cómo te sentirías si te trataran como tú la tratas? ¿Qué opinión tendría su mamá de ella? ¿O de él? Jesús, ¿tú cómo ves a esa persona? ¿Qué le pides? ¿Cuán precipitados y superficiales pueden ser mis juicios? No hay nada que sea expresión tan cierta de tu carácter, tu corazón, tu alma, como tu capacidad de admirar y pensar amablemente de los demás. Eso es como un reflejo de tu interior. Pues habla con Dios, de lo positivo de quienes te inspiran desprecio, búscales. Así no cabrán ni la dureza, ni la indiferencia, ni la sospecha, ni juicios temerarios, ni la difamación, ni la calumnia en tu vida. Y eso, admirar y querer a los demás, no va a arreglar a esas personas. No es necesario que suceda. No tenemos que arreglar a nadie. Señor, necesitamos que el ambiente sea el propicio para que los demás crezcan, para que te quieran, para que ellos hagan lo que les toca con su libertad, para que ellos estén contentos de ser cristianos, para que ellos desean volver. Madre mía, tú eres mamá y sabes recibir a tus hijos y darles un abrazo. Tú sabes admirar lo bueno como una buena mamá en todos tus hijos. Ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceda en paz.